Ahí está Francisco, está justamente con el padre de la víctima según la información inicial que tenemos y este es el vehículo que robaron al joven al llegar a su casa y la información extraoficial que tenemos hasta el momento que Francisco seguramente nos va a confirmar es que inclusive tomaron de rehén al joven y lo dejaron en algún camino vecinal pero con la promesa de que en 15 días le devolverían su rodado. No sé si Francisco ya nos escucha Fran, a ver, ya en breve, el compañero Francisco Ortiz está con los detalles, imagínense esta situación, para empezar a que te roben frente a la casa, luego que te lleven de rehén y posteriormente que te lancen esta promesa. Francisco, te escuchamos Fran. Hola, 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 hola. Ahí ya, ahí está. Bueno, ahí estamos ya en breve, vamos a retomar la comunicación. Este auto que marca es... Parece modelo premio, ¿eh? Sí, sí, es un modelo premio, pero puede ser un... Toyota premio, el color... Color vino oscuro, ¿verdad? Pero ahí creo que ya está, Fran, tiene todos los detalles. Fran. Sí, así mismo Patricia, ya estamos con el padre de la víctima, con el señor Máximo Centurión, que está realmente indignado por lo que le pasó anoche a su hijo, porque él estaba llegando aquí frente a su vivienda, en la zona sur de Fernando de la Mora, cuando ya inmediatamente es emboscado por un grupo de delincuentes que lo toman de rehén, lo suben de vuelta a su vehículo y después lo abandonan en un camino vecinal, llevándose el automóvil. Y ojo al dato, porque le dicen que en 15 días probablemente le van a devolver el auto si es que no tiene sistema de GPS, porque si tiene sistema de GPS, lo van a quemar. Don Máximo, ¿es así lo que pasó con tu hijo? Así mismo, señor, así mismo. A las ocho y media, nueve menos cuarto de la noche, él vino acá, venía del gimnasio, y yo ya estaba acá en casa. Y... me vino acá, se bajó, ya veo su coche, y ahí ya se acerca el otro vehículo, en la otra vereda, se queda el chofer, uno se queda ahí, y tres se bajaron, capuchado, pistola en mano. Y le apretaron y le dijo, lleven todo lo que está acá, mi billetera, mi documento, mi plata, todo, lleven acá, tu celular, tu celular, le dijo. Y ahí está, le dijo, ¿por qué me van a llevar? Y le alzaron, le apretaron la pistola por la nuca y le alzaron y le llevaron. Y le dijo ahí el que manejaba, le dijo al otro, él ya arescoma AVE, arescoma AVE, ya tenemos con nosotros, no sé si era su celular o el vehículo o qué. Y le llevaron, le hizo, no le hizo acostar, pero le hizo agachar ahí, con la pistola ahí en la nuca, y se fue y le largó allá por, cerca de su sur. ¿Le golpearon a tu hijo? No le golpeó, no le golpeó, nada le hizo, gracias a Dios. ¿Qué es lo que le dicen sobre su vehículo supuestamente? Y le dijo, si no tiene GPS, si no tiene alarma, si no tiene... ¿GPS? No, seguridad que no tenga, cortacorriente, algo así, que le van a devolver en 15 días, que va a encontrar su vehículo en 15 días, o es lo contrario, que van a quemar. Si tiene GPS, si tiene alarma, le va a quemar. ¿O sea que iban a usar aparentemente para un asalto? Un asalto, categórico, es para un asalto. ¿Tu hijo nunca recibió un tipo de amenaza? No, 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 mi hijo no tiene yuntas, no tiene antecedentes, no tiene... Él es funcionario, un chico trabajador, tiene tres títulos universitarios, mi hijo. Es un chico ahí en la calle que anda macaneando toda la noche por ahí. Él es un chico estudioso. ¿Acá llegó a dejar su vehículo? ¿A dónde estaba el vehículo? Acá, acá, acá al frente, acá dejó, acá. Y se bajó, ya vio su vehículo, y ahí ya le llegaron, ahí ya estacionaron su otro vehículo y se bajaron de ahí tres encapuchados. Dice que tenía esa capucha tipo calavera. Eso todo, le identificaron así, pero no, no. No hay cámaras por la zona. Ahí, este, un coronel ya falleció, falleció este coronel hace poco y dice que no funciona y allá tenemos una fábrica de sillón, de familia Escurra, que tiene su cámara, no sé, los policías fueron ahí, no sé si le dieron y bueno, no, 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 ¿qué te, qué te, de qué te favorece tener cámara, tener, no, 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 no te sirve ya, no te sirve ya, no te sirve ya. Esto es. Y yo no sé, yo no sé, este, nuestro presidente siempre dice Marito, Marito, todos los culpas Marito, él tiene la culpa porque le pone a este, a este títere, este, este, yucio, él nunca le quiso a la policía. Era un tipo que, no sé, no sé, no sé cómo calificarle, para mí, que es mucho su cartera, su cargo, ese tipo, para tenerla en la oficina, para eso está bien, para opinar, ahora dice que al policía hay que, a la policía hay que depurar lo que tiene que hacer, no sé, no sé qué es lo que le gusta, no sé cómo explicarles, no sé, indignado, me siento indignado, habiendo tantos comisarios generales retirados, jóvenes, que son profesionales, que son operativos, para ese cargo. Yo no sé qué compromiso tiene con este, tanta esperanza nosotros teníamos por, por este Marito y, no sé, no le puedo, no puedo descifrar. La indignación del padre de la víctima, también se entiende, el momento difícil que le tocó pasar a su familia y reclama mayor seguridad, lo que reclaman prácticamente hoy día todos los ciudadanos, porque se siente la inseguridad en las calles de nuestro país y ayer le tocó el turno a este joven que estaba llegando aquí frente a la casa de sus padres y fue víctima de este asalto con toma de rehén, incluso porque a él lo tomaron de rehén y lo llevaron a un camino vecinal donde finalmente lo abandonaron y le dijeron que si su vehículo no tenía ningún tipo de alarma de seguridad, iban a devolverlo en 15 días o caso contrario lo iban a incendiar, Patricia. ¿Qué calle es esa, Fran? ¿Estás más cerca de Auxilio Ayala o más cerca de Acceso Sur? O de Maricales Tiga Rivia, perdón. Estamos sobre Fulgencio R. Moreno, casi lo que sería Sabalacue, a dos cuadras de Maricales Tiga Rivia, a dos cuadras nada más de la avenida Maricales Tiga Rivia, en una zona muy transitada con mucho tránsito realmente y llama mucho la atención lo que ocurrió durante la tarde de ayer. Sí, por eso te consultaba porque es una calle transitada, hay muchos comercios alrededor y entonces terminaron dejando a este joven más o menos a dos kilómetros y hablamos que lo dejaron hacia la zona de Acceso Sur, más o menos. Así mismo, así mismo, a dos kilómetros aproximadamente lo dejaron abandonado y lo que llama la atención, lo que le dijeron, que si es que su vehículo no tenía ningún tipo de alarma de seguridad, iban a volver a darlo en 15 días, pero caso contrario lo iban a incendiar, que supuestamente lo utilizarían para algún tipo de asalto, Patricio. Y sí. Bueno, ahí está también el número de teléfono que veíamos en pantalla de la familia para aquellos que vean este vehículo. A ver, justo tapa el 819-321-121. Gracias, Fran, gracias, Fran, por este informe. Gracias, Fran, gracias, Fran, gracias, Fran.